Bueno, soy Héctor Martí, estamos aquí en Expo Agro, en el INTA San Pedro, estoy a cargo de todo lo que es el trabajo de mejoramiento de batata, el manejo de cultivo, y en esta feria estamos mostrando por un lado la parte de cultivares, que es fruto del trabajo de mejoramiento genético que hace el INTA San Pedro a través de un programa nacional, y por otro lado estamos mostrando el tema de virosis, que es hoy día el principal problema de enfermedades que tiene la batata en el país. En el primer caso estamos mostrando cuatro variedades, la vieja variedad Morala INTA, que todavía tiene su vigencia, la variedad Boregar, que es una variedad de exportación de pulpa naranja, y la variedad Arapei, que es la más plantada del tipo tradicional de la zona de San Pedro. Y también estamos mostrando a Colorado INTA, que es una nueva variedad creada por el INTA en el 2010. Y de la parte del virus estamos mostrando batatas sanas, donde se ve el mucho mayor rendimiento que tienen con respecto a las batatas infectadas, también mostramos síntomas en hojas, para que los productores puedan dar la diferencia. También estamos mostrando plantas in vitro, que es una de las maneras de superar el tema de la virosis. Y bueno, esos son los aspectos que estamos mostrando, que son los más salientes en este tema.